Bueno, ahora nos han cambiado el sitio Yo estoy en el medio ahora Vale, vamos a grabar 3, 2, 1 Buenas a todos amigos, volvemos a un nuevo video de Gear 5 Número 38 del modo historia cooperativo Vamos a ver si por quinta vez esto no se buguea Y empiezan a sonar los efectos de sonido y demás en el juego Porque llevamos un ratillo que no hay manera, ¿verdad? Ya ves, y luego no sabemos dónde tenemos que ir Pues no se raciona nada Y lo malo es que es el último acto del juego, en teoría El último acto del juego Pues sale de fondo una imagen con metralletas automáticas y eso, ¿no? Sí, unos metralletileros Pues para que salga todo eso, como sea es al escenario Es que se va a liar la del punto Claro, mira, tres metralletas automáticas A lo mejor se buguea porque hemos salvado a JD Por el racismo, ¿no? Decidimos salvar a JD porque yo creo que es El que tiene que sobrevivir Uy, buah, otra vez No, otra vez Yo lo escucho, ¿eh? Ya tú Eres tú, ¿eh? Entonces déjame pillarme a la tía O creo yo la partida o la... No, porque a mí no sé si me saldrá la fase Habría que probar Solo escucho la musiquita Vamos a avanzar y luego os desconectáis Y os volvéis a conectar cuando... Bueno, vamos Venga, vale Venga, hacemos eso Joder, es que encima como no escucho nada Va a ir a temblar todo esto ¿Es aquí? Aquí no hay nada, Tony Se rompe... Ah, es que se está rompiendo el techo, ¿no? Claro Pero, ¿y si esperamos? Igual se nos aplasta o no Tú intenta entrar Bueno No creo, se va a demorar un poco Venga, voy Esfuerzo, Lede Sí, sí Se oye tanto, ¿verdad? Y aquí ya ni música, ¿eh? Nada Llega un momento que ni música Ahora el sonido Música Y luego Pero sigue sin oír efectos Yo me veo a mí mismo Ahora El único que veo ¡Negro! ¡Negro! ¡Ayudadme! ¡Que me muero! Sonidos de esfuerzo Esfuerzo doloroso Veamos que eso es todo lo que se escucha en este trozo Vamos a tener que ver el vídeo para ver que se está escuchando Bueno, a lo mejor si lo estás grabando tú A lo mejor no se escucha tampoco Bueno, si Tony nos lo pasa luego Podremos oír los efectos y todo Claro, yo lo estoy grabando Será otra versión del director Vale, y a ver si nos salió Ahora nos salimos y entramos ¿No, Mario? A ver si... Espérate, espérate Antes de salirte Vamos a esperar a que cargue el otro punto de control Que está aquí adelante ¿No puedo salir ahora? ¿Pero no me deja salir? ¿Cómo no vas a poder salir? Que no... ¡Agáchate! Pero que no me deja Madrecita, es todo bus ¿Dónde estáis para agachar si le estoy dando a toda la estética? Espérate, tú quédate ahí Vamos a avanzar nosotros Ya verás cómo sales Al final el vídeo va a ser Los bugs del Geek Abre la puerta Espérate, tío Ah, ahora he salido He salido ¿Por dónde has ido? Ah, vale Y espérate, Tony ¿Abajo no podemos tirarnos? No, no Ya lo he intentado Vaya Espérate que vea eso Donde se ha quedado este y ya Ya, ya he salido Este está aquí Sí, pero me refiero Que quiero ver Donde te has bugueado Ah, vale En ese hueco Vale Sí Y si vuelves para atrás Hay una pare oscura Vale, pues Veo la sombra del robot ahí Sí Un robot sospechado Sí, mira Por lo menos Vamos Ven aquí, JD Tuma Ha abierto la puerta Y aquí Yo creo que a partir de aquí Cuando Vale Aquí se acaba de grabar El punto de control Sí, como antes Desconectados Y conectaros Sí Porque no escucho nada todavía ¡Ah, mierda! Que vienen las plagas No Plagas La que ha liado La que ha liado ¡Vienen, vienen! Ahora sí está bien Mierda, pero No escucho nada Mierda, salte un segundo, Tony No, no No te salgas No, tú no Nosotros Porque no seguimos Y queremos oír el tiroteo ¿Verdad? Pues espérate Porque vienen muchos Vale Ahora cuando ya está bien Claro, la plaga Que no salía antes, ¿no? Venga, le controlo Venga, vale Ya la tengo controlado Venga Toma ¿Qué decías, Tony? Que había salvado Si puedo poner esto Toma A ver si se ha desbugueado Con la muerte del anfitrión A ver Ahora está cargando Columina Pues esos no habían salido antes Claro Pues estaba ahí el bug Nada ¿Qué va? ¡Eh, están ahí! A ver No, no, no No avances No avances, Tony Que vamos a avanzar No, porque ya vienen Ya vienen Que ya vienen Ah, vale Joder, verdad Salen un montón Ahora suena un piso Jujo Mira, ahora sí es el explosivo Pues explóctate ¿Qué? ¿Qué explosión? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está corriendo Toma, ese yo Ah, vale ¡Jumbitch! Que era Mario, ¿no? Sí Y que era un tío corriendo Que cuando le daba la habilidad Empezó a salir corriendo Ah, por eso ¿Pero que era un locusiano o qué era? Sí, el de las bombas Ese, ese, ese Ese justo, ese ¿Pero ya escucháis o todavía no? No, claro Ahora cuando salgamos y entremos seguramente Con suerte Sí, se oye un efecto de sonido de vez en cuando, ¿verdad? Pero poco más ¡Cuidado, una granada! Ostras, no sé cómo no me ha petado Porque ha disparado justo al lado Ah, yo lo estoy Ah, mierda, me habéis matado a mí Sí Oye, pero que no teníamos casi armas al principio, ¿no, Tony? No Vale Yo ya no tengo ni balistre Necesito coger ahí ¡Alección! ¿Qué ha disparado? ¿Un cohete o qué ha sido eso? Sí, creo que está disparando a cohetiles ¡Joder! ¡Alección! ¡Sí! Toma rayitos A ver, estamos como... Toma, 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 cómo baila Como jugando al juego en modo minusválido Joder Se va a pasarse Porque vamos, no se oye nada, ¿eh? Ya Joder Madre y mía Como rayitas Como en modo adaptado ese, igual Pero yo sé que no morí Ahora Ahora sí, quédate un segundo A ver ¿Ese sonido? Sí Pero no suena nada Que sonido más raro No suena nada más Vale, Mario, vamos a salir ahora Vale Voy a ver qué hablan Eso es Nada, dice que está bien Vale, pues venga Vamos a aprovechar a salir y entrar Ven Ahora lo bugeamos nosotros por hacerlo ¿Cómo era? ¿Saliendo del todo mejor o...? Sí, yo... Solo más funciona saliendo del todo Ni a mí antes Por eso vamos a probar así Yo creo que esta zona está bugeada Hombre, sobre todo antes que no salía ni un enemigo, ¿te acuerdas? Sí Por eso Esperamos que es un fallo tremendo Porque es al final del juego, además Podían haberlo hecho en la primera fase ¿Te imaginas que se bugea en el enemigo final? Ya paga y va Es como se lo va a acabar Santa Rita, claro Vamos, que es un fallo crítico ¿Verdad? A lo raro es que pasa todo menos a la anfitrión A lo mejor la que tiene oídos especiales Como es una locus Claro Debe de ser Nos deja sordos a los demás y ya tan ancha Ya te digo Desde luego el vídeo va a quedar de coña Está más trofeado Aunque eso brille Yo ya no sé dónde cortar ni nada Unirse A ver Estoy en el menú Ahora le doy a unirme Y te contamos, Tony Hombre, si a Mario le funciona Es muy probable que a mí también Y si no funciona Pues continuamos hasta el siguiente punto de control Y si no funciona Me compró el 6 Todo ahí de forma robótica ¿Cómo va el sonido, Mario? De momento está esperando al anfitrión 5 A ver 3 2 Cargando Momento de la verdad Esa es otra Hasta que se ponen las opciones del menú Te la 5 ha entrado al juego ¿Qué va? Ah, sí ¿Qué? Viva, viva ¿Qué ha pasado? ¿Suena en rayos? Me he caído Me he caído para abajo ¿Qué dices? Que me he caído para abajo Que estoy viendo Estoy en el lago ¿Qué estáis liando? Sí ¿En qué lago? Mira, voy a hacer Voy a hacer una foto Es verdad Está abajo Que veo las piedras ahí Piseladas y todo Por lo menos en el vídeo de Tony sale ¿Puedes moverte? Sí Mira ¿Escuchas el sonido? A ver Sí El sonido se lo escucha El sonido va a ver Qué raro se ve desde aquí Estoy O sea Son rocas vacías Sí, te veo Te veo desde aquí arriba Y otro fallo tremendo ¿Por qué me ponen En el menú ADL En vez de AJD? Es increíble Pues mira Ahora cuando te conecto Vas a verme dónde estoy De repente Ya pongo Hago un clip Para ponerme Y se empieza a bajar para abajo ¿Y si te dan la vuelta? No sé Quiero que me vea Primero Luis Y luego ya me di O lo que sea Si eso ya A las dos y media Despido el vídeo Diciendo Vamos a empezar A ver si suena algo A ver si le pasa él también Mira Ya ha entrado Dote la vuelta Dote la vuelta Espera, espera Espera, espera Que me sale el bot Y luego le elijo Espera Pues ahí ya sé Cuando me ha caído Para elegirle A ver, ya estoy Mira, mira, mira Donde estoy Oh, suena Mira, mira, mira Mira, mira Estoy abajo Pero que haces Pero que haces ahí abajo Pero que haces ahí abajo A ver Oh, que miedo Que voy El robotín Eh, hace más Eso ¿Dónde estás? A ver, muévete Abajo Sí, pero no lo veo Pero que no lo entiendo Está Estoy avanzando Me veo aquí abajo Ah, vale Será que tiene que bajar Que no, no Que está bugueado Que lo veo todo a la mitad A ver si vas a hacer Vamos a avanzar A ver si Si nos deja hacer algo, sí Espera, voy a ver si avanzo Oh, mira Ah, no Sí, estoy avanzando por aquí Mira, ¿me veis? Sí Está aquí Coja aquí cosas Coja aquí balas Sí, claro Si no había nada Ah, ya Aquí ya no puedo avanzar más Espera, la NASA no La trituradora Ya, a ver si hay algo Para coger aquí Plancheta No puedo No puedo hacer nada No te preocupes Vamos a intentar A ver si Pasando el punto de control Sí, pero espera No avances, Tony Que tengo que coger cosas No puedo subir A ver, le voy a dejar A ver si se puede poner el bot En realidad, no No me deja poner Que sea bot Y yo ver Salte Y vuelve a meter A ver Hombre, seguro Si el robot no hace Vamos a intentar tú y yo, Tony Y si no le pasa nada al robot Tiene que reiniciar Vale, le da a salir Vale Vamos para adelante A ver si van a salir en M Justo Si quieres ¿Quieres el lanzagranadas O lo cojo yo? Yo no Llevo algo con lanzagranadas Me lo quedo pues Procesando ingreso Pero es buenísimo Porque viene otra vez Todo el sonido ¿Verdad? Ya ves Quitamos un bus Para poner otro Eh, el robot ha salido Tony Sí Está aquí el robot al lado nuestra Oh, guay Vale, punto de control Entra rápido Espera, no avances Tony Sí, sí Está ahí Cinco segundos Hola, eso que será Una baliza menos Nos están reventando Se está cargando ya Mierda Afirmativo Vale Esperando Ha entrado ya al juego Ya está, ya estoy Ha entrado al menú A ver, le voy a dar clic Le voy a dar Vale ¿Suenan tus rayos ya? Sí Vale Pues ya está arreglado Sí Vale Sigamos Tres años después Sigamos A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Aquí se bugueaba también No, aquí Ahora sí veo Veo para colarnos Vale, menos mal Y hubies Hubies Eso ¿Has entrado? No, no, no No he entrado Yo he entrado Ahora hazte el muerto ¿Tú lo habías visto? No Porque yo no había avanzado Yo soy un poncer de estos Vale, pues mata Intenta atacar al otro poncer Esta vez no han lanzado la granada ¿Eh? Ahí va, me han quitado Ya Una defragmentación Toma rayitos ¿Puedes poseerles o no? No Me queda la mitad Mierda Han tirado una granada Ya Ya no A moverse A moverse, Toni Sí, a moverse Cuando nos carguemos Al counter Nos ha jodido Venga, le quedan tres toques Vale, salto a moverse Vale, voy a contrar a uno Vale Llega algo Vale, está saltando ¿Qué es eso del stamp? No lo sé Un bicho malo A po rabo Un robot Ya están fuera, pongo. Ah, vale, es el que tiene la ametralladora. Eh, ¿dónde? Ah, ahí dentro, vale. Joder, está ahí metido con un escudo. ¿Puedes cargarte su escudo, Mario? Sí, voy para allá. Le rompe al robot malo, al robot, si tiene. O no tiene el robot, no sé. Sí, tiene el robot, pero está ahí parado. Ah, es verdad, está pegado, qué cabrón. ¿Y eso, Tony? ¿Qué? ¿Está bugueado el robot? Está detrás. Vale, le estoy quitando bastante. Vale, pues dale. Está a punto de caer ya. Vale, ahora se ha desbugueado, justo cuando muere. Solo queda uno. Solo queda el bicho ese, el Stam. Ah, ya está, ya está. Disparale, Tony, al 2-Stam. ¿Me estoy disparando? Venga. Hala, venga, media barra ahí. Voy a usar la pipa directamente. Hala, todo el rato que no le dejo ni atacar. Claro. Claro, me le controlo. No, ¿para qué? Ah, sí, soy yo. Ah, ya no. Me quedan dos toques. Este le di a él. Venga, acaba con él. Listo. Bye, bye. Stam. No le dejo nada. Toma. Me ha explotado. Mira, un cañón triplo, Tony. Vale, hay que buscar... Eh, vídeo. Gracias por el rescate. Eh, Idle. Uf. Oh. Menos mal que no era su hijo. Madrecita. Por eso te digo, que hay que verlo a la otra parte, ¿verdad? Pobre papi Marcos. Te imagino. Que si llega a ser el hijo, a ver qué haría. Por eso. Hay que verlo. A la larga, ¿verdad? Oye. Oh, llora. Tiene las mismas barbas, eh. Oh. Uno tiene pelo y otro no. Oh, ninguno tiene pelo. Sí, se le ve el pelo al otro, al calvo. ¿Eh? ¡Mua! Aparca bien. Necesitáis que os lleven. El Fad. Eh, Idle. Mira. Salvándote. Otra vez. Qué bueno. Ah, maldita sea. Ya se ha enterado, eh. Sí. Gears, necesito a todo el mundo en el muro. Las balizas han caído y el enjambre se está tocando. Bien, Ver. Vamos para allá. Ya habéis oído. Vamos allá. Estaba súper bugueado, eh. Esta última fase nos ha costado. Hasta acá funciona el sonido, ¿verdad? ¿Qué? ¿O hemos de disparar? Sí. Yo estoy arriba. Pero no puedo hacer nada, toma. Me lo he comido entero. Coge, coge todo el balistre, Tony. Que viene algo gordoso. No puedo moverme, solo puedo girar la cámara. Esta que... Estrellando con todo. ¿Quién está manejando? Un Swarmack. Un T-Rex, eh. ¿Sois vosotros los que manejáis el coche? No. Los que estamos encima de él. Oye, joder. Pero nos podemos mover. Parece que está en consecuencia de vosotros, pues... Estamos borrachudos. Aquí, aquí, Tony, atrás. ¿Vefra? Que no puedo hacer nada. ¿Por qué no puedo hacer nada? Ni poner escudo, ni nada. Nada, nada. Estás mirando todo. ¡Viva, viva! Toma. ¡Ay, se me escapa! Es que no me deja ni moverme. El enjambre. ¡Eh, eh, eh! Está volando. El Tony se me sale volando. ¡Viva, ese! ¡Madre de bicho! Ese suena al que teníamos al principio. Igual así. ¡Vale, controlo! No. ¡Pero no, a los jumpies! ¡Déjalos! Que no puedo coger a todos. Por el centro y derecha. Ven a la derecha. Vale, estoy subiendo. ¡Viva, Franco, tiradores! Sube, sube. Y cárgate a los... Ah, ya está muerto el Franco. Pasa por los demás. Soy yo, ¿eh? De arriba. Toma. Según caía. Vale, perfecto. Vienen los yumbis en 0,5. Ya viene. ¡Ah, mierda! Me ha explotado. Ah, lo ha explotado todo ahí. ¡Qué guapo! Has hecho un estropicio, Mario. Hay un... Sí, hay algo que te... Uy, menos mal que he puesto. ¡Eh, cuidado! Una explosiva. El otro explosivo. Eran dos, claro. ¡Eh! Arriba algo ha estado disparando. ¿Qué está disparando arriba? Se está destrozando. ¡Ahora te hubo! Cuidado, granada. Vienen varios, sí. Vale, voy a intentar controlar a alguien. Venga, intenta poseer a alguien. ¡Oh, hay un invisible! ¿Dónde? Arriba, le veo al arquero. Vale, el arquero. Sí, le tengo yo. Le veo al arquero, Tony. Toma. ¿Puedes con ellos? Sí. Venga. ¿Avanzamos, Tony? No, todavía no. Espera, que son dos. Ahora, ya está. Vale, quedo yo, ¿eh? Me quedo aquí arriba. No, abajo, abajo, que no te ve más bien. Tírate, tírate abajo. Para que te disparemos bien, que si no es imposible. Vale, vale, voy. Quédate aquí delante. Se me va a acabar, ¿eh? Vale, voy, voy, voy. Para, 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 para. En el medio. Ya. Muerto. No. ¿No? Ya. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué es? Qué buena. Qué buena, dice. Sí, ha costado. ¿Qué transporte? ¡Viva, eso que es! ¡Viva, el transporte! ¿Qué transporte? Ah, hostia, es verdad. ¿Qué transporte? ¿El rodot? No, es el malo. El abre pecho, cuidado, que absorbe. Al pecho, Tony. ¡Findambién, una bandada! ¡Bandada, buah! ¡Buah, dos en uno! ¡Uma, medio pecho! ¡Hola, hola, hola! Ya nos hemos quedado sin la gracia de los cohetes. A ver si lo puedo controlar. Vale. No, no lo puedo controlar. Vale, pues intenta la bandada. Dispárale al pechazo, al pechame. ¡Que viene, Tony! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Sal de ahí, porque si no, voy a por la bandada, ¿vale? Tú encárgate del otro, del pecholobo. Vale. Yo bandada, ¿vale, Tony? Vale, yo también. Rayitos. Venga, la bandada. Ahí, Mario. Amigo. Ah, no, llego. Cuando se acerque a ti. Yo creo que hay que ir a poder... ¡Ah! No puedo pertenecer. ¿Se ha budeado? Yo puedo disparar los mis... Puedo destruir los misiles. No pasa nada. ¡Vienen los bichos! ¡Vienen los bichos por el suelo, Mario! Vale. Pon escudo de vez en cuando. Ya no escudo. Ya. Ya tengo que poner cuando me diga esto. Ya. ¿Ha ido por el pan? Vale. ¿Qué pan? Ah, vale. ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Ahora! ¡Tío, qué pan! Vosotras sois su pan. El pan. Nos va a hacer usando eso. Venga. Venga, la manada ya está. Así. Solo queda el pecholobo. Pecholobo, Tony. Y sal de ahí. Sube conmigo. Ven aquí arriba, Tony. A lo mejor lo tenemos que haber guiado para la derecha. No, no. Ahí está. Está ya casi. Está ya casi. Dale la vuelta. A ese culete. No hace falta. Ya está bueno. Listo. Adiós. Digo, más tuneado. Bye, bye. Toma. Qué guapo tú. Coge todo el balista que puedas, Tony. Aquí vi una munición roja. A ver. Vuelve al camión. Espera, no, no. Que hay que coger de todo. Ah, lo dejo por aquí por el medio. Vale, suéltala ahí. Digo. Ahí, bien. Digo, saca de bugar. ¿Veis esto aquí? ¿Dónde estoy? Un trozo de carne ahí bailando. No, eso se ve. A veces lo ve el jugador solo. Ah, pues está ahí bailando. Pero sí me ha pasado a veces, sí. ¿Quieres el arco, Tony? Eh, no. No, qué herido. Arco exclusivo, explosivo. Hay de todo. Zarpa, el otro. Si ves más balas, avisa a Mario que necesito. Eh, ha salido un bicho. Mierda. No voy a nada más. Mierda, pues. Bueno, algo es algo. Pero todavía queda a la mitad del cargador. Montad en el minotauro, gente. ¿Qué minotauro? En el camión. Aquí hay garra y esas cosas. Nada. Y un en bar. Nada. Yo creo que con esto voy bien. Lancer y el otro. Y granadas. Pues ahora el camión. Se me ha transportado solo. El transporte. Vamos. Otra mandada. No puedo hacer nada. ¿Ha salido del camión? ¿Es verdad? Se me ha salido del camión. Mandada. Tony, que no voy a ir al camión. ¡Toma, toma! Vale, guay. Me habéis dejado tirado. Voy andando, chicos. ¿Qué? ¿En serio? Voy andando en el mapa, así. Me parto. ¿Y ahora qué hago? Pues nada. Ahí te queda. Se ha quedado buggeado. Estás perdiendo toda la fiesta. ¡Oye, oye! ¿Este bicho? ¡El Walmart! El Walmart no lo veo yo. De las costras. Madrecita. Vaya bug, Tony. Pero que además te sale el mapa en blanco. Ahora tienes que venir a pata. ¡Viva! No puedo moverme todavía. Ahora ya está. ¡Dios! Estamos en esos otros dos, nada más. Bueno, cuando veáis el buggeo en el vídeo, partís. Todavía a controlar a uno. ¡Al Walmart! ¿Es mi imaginación o está lleno de granadas? ¡Qué guay! ¡Oh! Me ha dado un error a mí. ¡Empara al Walmart! ¡Ey! ¡Me va a cerrar! 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 ¡Toma! 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 ¡Toma, Augusto Paul! ¡Koal Trey! ¡Koal Trey! ¡Se me va a cerrar! ¡Cuando he dicho lo divertido! ¡Ja, ja! ¡Era para recordar a mi amigo! ¡Koal Trey! ¡Oh, oh! ¡El pelo! ¡No! ¡Koal! ¡Koal Trey! ¡Toma! ¡No! ¡Toma el mundo! ¡Vida al Minotauro! ¡Os cubrimos! ¡Os crea! ¡Mira! ¡No voy a rendirme así como así! ¡Koal! ¡Qué grande es Koual! ¡Koal! ¡Qué hacéis haciendo! no no vamos vamos se ha cargado el robot estoy pisando a fondo pero literalmente no puedo ir más rápido a la boca espérate porque no puedo disparar no veo nada creo que está despejado creía que eso estaba muerto qué guapo el camión mierda papá yo que sé james pero has visto el vídeo creo que ha muerto en Paul puede ser eh bichos malos dios tú lo que hay aquí ya está lleno dispara ese a los robot a los robot si se ha quedado atrás pero vale baja baja nos contendremos aquí que no pasen de este muro ahí vienen ahí vienen ahí ya estoy entrando wow venga no lo no podemos dejar que pasen joder que ha pasado me voy a controlar a alguien viva viva no aflojemos como para aflojar cuida que estoy por ahí eh madre mía lo que ha habido aquí eh oh oh un caballito toma marir ahí y eso que me mola robotón aunque nos protege venga sí justo a tiempo bien mantenemos atrás es muerto no 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 alguien ha explotado sí un robot tenemos que subir oh eso dice subir subir aguanta ya vamos vamos buen apoyo ya ves no otra puta maldada macho que asco las tengo no 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 guay 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 que tenéis aquí munición de sobra que pedazo cañón mira toño si yo quiero la torreta yo quiero toda la balistre mira todo el balistre que hay usa las torretas para defender palistre 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 yo me balas toma poetín a la bandada Toni a todas las bandadas que pongas vale si te han empezado a acercarse seguro no no a acribilla la bandada vale yo no puedo hacer nada cubrirnos si hay una bandada que esta a puntito ahí va una 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 menor vale tira de los cohetiles Toni estoy con la... mira mira mira, con eso tienes que estar estoy con la... mira 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 que mala mira 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 esa la ha hecho daño, si dale yo no puedo hacer nada ya solo quedan 3, no? no mira, si 3 dice alguna mala ya está, 2 igual se ha quedado bugeado, no? por qué? no deberían hacer algo, no deberían atacar es verdad mejor que sigan así, eh Toño el otro se alejan mira torreta se han bugeado deberían atacar queda una que daba que daba eso que es? eso es el bicho que te saludó en el acto anterior, de acuerdo? no no pedazo bicho ala que ha subido alguien ha muerto destruye las lenguas si si vamos antes ya lo ha comido lo ha comido lo ha comido no? lo ha comido no? a mi no no dejes que se coman a los bots no 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 muy buena no rayitos mini robots mira como baila matada donde? arriba cojo el lanzacohetes o sea la torreta me deja aquí, aquí, a las torretas grandes el cañón, el cañón no, rey, ya no puedo hacerlo ves, ves, ves observar pégale en la boca, en los piños ahora fuego toma toma y a la otra déjame a mi, déjame a mi eh, se ha tirado disparado a la boca a la boca que pasa, absorbe ahí va volvía ah, ya, ¿te ha gustado también? si, otra no, no, no ¿cojo el cañón o todavía no? no, vamos a ver que guapos destruye a las necuas no, 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 no no, no, no A ver, ha soltado. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡A atrapado! ¡No! ¿Para aquí? Cuidado, voy a absorber. ¡A la, a la! ¡A las amigas! ¡Ahhh! ¡Ah, mira más! ¡A las amigas! ¡Ahhh! ¿Qué está mirando siempre? ¿A Clayton? ¿Quién es Clayton, tú? Hay que dispararle a las amigdalas. ¿Pero que quién es Clayton? Hay que ir con las torretas esas. ¿Con el Clayton muerto? A mí no se me mueve, solo a vosotros. Será el Carmine, ¿no? ¡Dale, izquierda, izquierda! ¡Yo, yo disparo! ¡Ahhh! 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 ¿Pero tenéis que dar la kea esto? ¡Claro, pero... ¡Clayton! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¿Claytonado por favor? ¿Por qué no disparas a las amigdalas? Sí, tú también, ¿no? ¡Pero si los quiero disparar a las amigdalas! ¡No, que tenéis que coger la torreta de la izquierda! ¡Sí, pero no me da tiempo, porque te echa un aire, que te tira subiendo! ¡Voy, tío, corriendo! ¡Voy, voy, voy! ¡A la sapíndalas! ¡Disparad a la sapíndalas! ¡Disparad a la sapíndalas! ¡Coño! Tú no hay que dispararla. Y sigo sin entender. ¿Quién es Clayton? ¡Que dispones a la sapíndalas! Alguien que no debe morir. Pero tú no lees que pone Clayton, Antonio. Sí. ¡Qué guay! Es alguien que no debe morir. Sí, lo sabes. ¡A mí no me absorbe! ¡Voy, no! ¡La garganta! ¡No puedo ir a la sapíndalas! ¡Voy a esto! ¡Al! ¡Ahora sí puedo! ¡Al! Pues no, yo no puedo. ¡Dispara a los ríos, esto! ¡Ahora, muéros! ¡Eh, imbécil! ¡Vuma! ¡Está vivo! ¡Pero sigue vivo! ¡Pues seguiremos disparando hasta terminación! ¡Sentraos en las amígdalas! ¡Amígdalas! ¡Muy bien! ¡Vame! ¡Viva! Menos mal que he puesto esto. Menos mal. Tú polo cuando las amigdalas. ¡Que me absorbe! ¡Mario, las amigdalas! ¡Ber! ¡No podemos pararlo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Se ha bugueado! Sí, bugueado. Se me ha puesto la pantalla negra, te lo prometo. Pero le estabais dando a las amigdalas. No sé ni lo que es. Lo de la boca. ¿Lo de qué? ¡Dispáralo a la boca! ¡A la boca! Ya, que yo no puedo dispararle. ¡Dispáralo a las amígdalas! ¡Voy a dispararle! ¡Viva! ¡Viva! Yo chulo bien ahora. ¡Pero sigue vivo! ¡Amígdalas! ¡Pero seguiremos disparando a la gente! ¡Centraos en las amígdalas! ¡Que se come aquí! ¡Venga atrás! ¡Y a las amígdalas! ¡Agan ti a mis robots! ¡Robots, activa el de aquí! ¡Cono de la boca! ¡Es aquí a la puerta, a la puerta! ¡A la puerta! ¡Aquí, atrás! ¡Atrás! ¡Dispara el martillo con los imbalizas! ¡Vuelva al arsenal! ¡No puedo! ¡Sin las ordenadas ocien! ¡Que se mataría y destruiría a media ciudad! ¡Amígdalas! ¡No, no, no! ¡Jack, ¿qué haces? ¡Eh! ¡Dios, joder! ¡No! ¡Jack! ¡Amígdalas! ¡Que no! ¡Ya, amigo! ¡Oh! ¡Busca ya! ¡He ganado al lómenos! ¡Dios, que van a suicidarse! ¡No! ¡No, como que el robot! ¡A las amígdalas! ¡Mira cómo es que veste! ¡Te lo habéis visto! ¡No, como flota! ¡Pero bueno! ¿Y este robot? ¡Es el robot que nos salva todo! ¡Madre! ¡No pienso salir así! ¡Y lo sabes! ¡Bueno, martillo, Tony! ¿No? ¡Cuatro! ¡Toma, toma, toma! ¡Adiós, gusanete! ¡Adiós, gusanete! ¡Adiós, gusanete! ¡Adiós, panchichos! ¡Soy el héroe de la partida! ¡Adiós, gusanete! ¡Adiós, gusanete! ¡Yo me suicidaba para protegeros, pero el otro murió sin sentido! ¡Pero ha sido como muy caótico el final, ¿no? ¡Sí! ¡Había... Había demasiadas amígdalas por todo! ¡Mira, eres tú, Tony! ¡Sí, eso y yo! ¿Y dónde están los otros? ¡Se nos falta un marir tú! ¡No jodas! ¿Dónde están los demás? ¡Muertos! ¡No creo que se las haya petado a todos, ¿no? Eh... Mira... ¿Cómo ha quedado la ciudad? Si no han muerto todos... Es de puro milagro. Llevas el... El colgante lo pusiera. Sí. Se las pone, ah, bueno. Está vivo. Vale, menos mal. Pensad que las cogía la tía y se las ponía. ¡Oh, pal! ¡Sigue bien! ¡Y Cole! ¡Toma ya! ¡Un cole vivo! ¡Qué grande! El que estaba en el robot. El... El mejor de todos. ¡Col Tren! ¡Qué fuerte! Y ahora falta el calvito. Y el papi, ¿no? Y el papi. Y falta el marco. Ahí está, mira. Y va con papi marco. Ah, vale. Padre e hijo, menos mal. Cada vez se parecen más, ¿eh? Sí. Tienen la cicatriz en el mismo sitio. Bueno, entonces esto sería el vídeo correspondiente al hijo de Marcus, ¿no? Sí. Habría que ver con el negrito, capaz. Inaudible. Sí, además que sí. ¿Te imaginas que es un bujo otra vez? ¡Ja, ja, ja, ja! Inaudible. Claro, porque no lo puede escuchar. Ya guay, menos mal. Ahora esta sentía se convierte. ¿Y la madre qué? Eso digo yo. ¿Y la madre, Tony? Ahora ha muerto. ¿Por qué va a morir si mató al otro? Volverá. Ya lo sé. Ah, no. Ahí tienes a la madre. Volverá. Como en Terminator. Pero no si la encontramos primero. Todo. Última voz o siguiente juego. Pinta el siguiente juego, ¿verdad? ¿Tú qué dices, Tony? Yo creo que pinta el siguiente juego. Ha terminado muy épico esto. Ha terminado demasiado épico. Con el último boss ese. Con el último bicho. Sí. Como para enfrentarnos a la madre. A la madre. Sería demasiado seguido, ¿no? Sí. Tiene que haber un sexto juego. Eso es. Sí o sí. Y esto ha sido todo por el 5, ¿verdad? Sí. Lo único que tenemos que ver el otro final con el negro, claro. Sí, sí, sí. Pues está bien. Por lo menos te da dos finales por la patilla, ¿verdad? A ver qué le pasa al de él. Ah, como grande. En total, ¿cuántos vídeos? ¿Cuántas partes? Uf, no sé. Porque además, como se ha bugueado varias veces el sonido, ¿te acuerdas? ¿El total desde el principio? Este era el 38, en teoría. Así que en teoría 38. ¿Y si contamos los borrados? Eso mejor no saber. Pero 38 vídeos no han salido, sí. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Sobre todo la última parte es realmente chunga, ¿eh? O sea, el acto 3 y el 4, sobre todo. A ver, es que salían explosivos por todos los lados. Llega un momento que no veías la pantalla de enemigos, ¿verdad? Y nada. Lo único que me ha dejado un poco plof es que este bicho se parecía demasiado al enemigo final del 4, ¿verdad? Sí. Era demasiado parecido. La serpiente esta. La de las amigdalas, que le gusta más. ¿Te acuerdas? Aquí son las amigdalas. Ponte Wikipedia. El declive. Madre mía, tú. Pobre Jack. Sí, y luego es verdad, él ya se ha metido en la boca del bicho, ¿no? De las amigdalas. Era el dentista. Y se ha explotado. Ya te digo. Y luego el Cole, que parecía que le había partido en 2 el robot el bicho, parece que está bien, ¿verdad? Sí. Yo creo que si muere Coltrain, esto pierde mucho. Pues del estilo de Dominic, ¿verdad? Sí. Que le echamos mucho. Dominic también era muy... Muy protagonista. Y el hermano, el Carlos Santiago. Es verdad, eran 2, ¿no? Madre mía, tengo que jugar otra vez en la trilogía. Pero claro, el Carlos Santiago es el de la 1, creo. Dominic Santiago, ¿no era? No, Carlos Santiago y Dominic Santiago. Dominic 2. No. Pero el primero con el que va es Carlos Santiago. Pues mira, como me le he pillado hace poco otra vez la trilogía, pues ya te contaré. No, la podemos pasar. La 1 sí, si te coges el 1 está en PC también. Yo tengo el 1 remasterizado. Yo tengo el Season Pass que a lo mejor entra. Sí, pues mira, a ver, y lo instalas, ¿vale? Porque el 1, si nos lo pasáramos los 3 también estaría muy bien, ¿no? Yo no he jugado a ninguno de los otros. Con más razón. Con más razón. Con más razón. Aunque el equipo Game Pass lo han cambiado y ahora está dividido para PC. Únicamente es más barato. Ahí te incluye todos los Gears. ¿En serio? Pero es raro porque en PC hasta ahora no estaba ni el 3. Claro, es que antes estaba la suscripción a esta Game Pass, era realmente de consolas, solo que había juegos compatibles para PC. Pues ahora está el de exclusivo para PC, que solo todos los que hay para PC. Pero hay menos cantidad, pero es más barato. Pero ahora hasta hace nada el 2 y el 3 solo seguían estando para consola, por eso te digo. Vamos a ver, a lo mejor siguen estando. A ver, tengo el Gears 3. Ese sí, ese sí porque es de PC. Vamos que es compatible con PC. Pero el 2 y el 3 por desgracia todavía que sepan. Así que si no tiene... ¿El Gears 3? Yo le tengo un ordenador, creo. No. A ver, Gears 3... Es imposible, Tony, salvo que hayan hecho un remaster raro o algo. O sea, un mod o algo. Sí, yo tengo aquí Gears of War Ultimate Edition para Windows 10. Sí, ese sí. Ese es el 1, ¿no? Ese es el 1, ese es. Sí, pues el 2 y el 3 no me deja. Así que el 2 y el 2 y el 3 o te compras la 360 o te compras la One y ahí lo juegas. Total, te valen 10 euros. Hombre, pero al 1, el 2 y el 3 no puedo jugar contigo online. El 2 y el 3 en consola y el 1 en PC, exclusivamente. Es una M, pero es así. Ponen el 1 y no ponen los otros. Ya. Pero porque el 1 además es una versión remasterizada del original de consola, no es el de consola exclusivo. Tiene más vídeos y otras cosas, seguramente. Entonces, habrá que esperar a que remastericen el 2 y el 3. Si es que lo hacen. Que no te extrañes. Este fue, mira, en 2016 no remasterizado. Por eso te digo, que el 1 es del 2016, ¿no? O sea, 52 gigas que encima pesa. Casi 5 años y no han hecho el 2 y el 3, o sea que... Hombre, el 4 también está muy chulo. Estuve jugando un poco, no sé por qué... El 4 nos lo pasamos tú y yo, ¿verdad? Sí. Y ya le dimos buenos vídeos en el canal también. Ah, y sale el negra. Hombre, entre el 4 y el 5 es mejor el 5 de largo. Lo que pasa que como que hay fases que te alargan demasiado. No, no, no. La historia del 4 me dejó más tocado. ¿En serio? Sí. Pero estaba todo abierto porque la madre no le había pasado casi nada, tal. Sí, pero la historia del 4 me dejó más... Y no tenía la... Muele en el 3. ¿Eh? Dom, Dominic, muere en el 2, en el 3 o en el 4. En el 2 o en el 3. ¿No te acuerdas que era de la 360? Por eso. Pensaba que era del 4. No, no, no. Era la trilogía original. De todas formas... Este tiene mucho más detalles, como lo de manejar al robot sobre todo, ¿verdad? Sí, pero han ido metiendo más cosas. Y cositas más curiosas, claro. El 4 estaba un poco como... Así, así. También me incluye el RAGE 2. Sí, también. Y hace poco el Halo Master Chief Collision, si te quieres... Que yo no me acabo ninguno todavía. Me lo he quedado a pasar todos. ¿Tú te has pasado Halostone? No. Pues está toda la historia entera ahora remasterizada, además. Sí, me voy a pillar entonces. Yo es que tengo la suscripción de prueba de un mes. Me quedan nueve días. Pues a lo que te dé tiempo... O sea, no pago nada. A lo que te dé tiempo, le echas un vistazo y ya está. Si te da tiempo, ya está. Halo, la colección. Jefe maestro. Esa es. De Microsoft solo me gusta la saga de Gears of War casi. Yo le he dado el tiempo a la de Halo más adelante. Ah, el Forza Horizon está bien. Que es un clásico, según dice todo el mundo. Y, por supuesto, la saga de Forza está genial, ¿eh? Si te gustan los bugas, te gustará mucho. Yo el 4 me lo he estado pasando. Y está divertido, ¿eh? Sí. Yo tengo todos. El 3, el 4, el Horizon y el normal. También tengo el 7 y el 8. Creo que salió el 6 y el 7. No, a mí, ya os digo, a mí es el Gears of War. Y, claro, como está también basado en un cómic... ¿Sí? Pues no sé si están siguiendo lo que es el cómic o no. Pero, en teoría, ¿el cómic se corta en el 5 o sí? No, el cómic... Es que el cómic es raro porque empieza como antes de todo esto. Sí, con las guerras del péndulo y todo eso, ¿no? Sí. Vale. Entonces, si te quieres enterar un poco más de cómo empezó todo y tal, conviene leerse el cómic, ¿no? Sí. Vale. No, sí, además ahora se ha puesto de moda que todos los juegos importantes tengan un cómic o unas historias, ¿verdad? Hombre, porque casi todos los juegos o muchos de los juegos están basados en un cómic. En este caso creo que el cómic vino después del primero, pero no lo estoy seguro. Yo creo que al contrario. ¿Tú crees? El primero vino basado por un cómic. Y por lo visto es eso. Es como que lo sacan en una esta de cómics y sale un episodio al mes o algo así. O algo así estuve leyendo. Y aparte de eso, ¿todos los cómics que te has leído hasta dónde llegan más o menos? ¿Hasta el 3 o no llega...? Es que no me he leído... no me los he leído del todo. Me he leído parte. Ah, vale. O sea, no me los he leído todos, pues sí. Imagino que la trilogía principal la cubrirán prácticamente, sí. Luego ya estos son un poco más de ampliación de la historia, ¿no? Posiblemente. Como en Star Wars, que han hecho después. El después de lo principal, que era la trilogía y ya está. ¿El después o el antes? Porque también han hecho el antes. ¿Cuándo? Hombre. Las primeras antiguas y luego las nuevas. Dices de Star Wars. Ah, vale. Claro, de Star Wars. Las tres primeras son... La precuela, sí. Son como, por así decirlo... Precuelas, sí, sí. Antes de lo principal. Y lo otro, las últimas tres son de secuelas de la trilogía original, claro. Claro, y luego las tres del medio son lo que es el inicio. Sí, las primeras que sacaron, sí. No, las primeras que sacaron, no. Sí, el episodio 4, 5 y 6. El episodio 4 y 5 y 6 son las primeras que sacaron por año. Eso es. Pero según la historia, las 4, 5 y 6... Son las del medio, sí. No, son las que inician todo. O sea, las 4, 5 y 6 es cuando se convierte el otro en Darth Vader. Sí, vamos, que luego lo que te explican es todo el origen de Darth Vader y cuando muere, lo que pasa después de que muera Darth Vader y todo. Sí, y te explican como por qué desaparecen los Jedi y esas cosas. Sí, meten de todo ahí ya, claro. Pues lo mismo. Sí que ha currado gente en este proyecto, ¿eh? Sí, los mejores siguen siendo los tres primeros. Pero todavía sigue saliendo. Eh, sí. Eh, Tony. Sí, lo quité. Que los tres primeros son los mejores. Sí. Sin duda. A ver, yo no lo he quitado porque normalmente en Gears, en lo último suelen dejar una... Una escena, puede ser. Una escena. Por si hay, sí. Entonces. Por si hay escena post-crédito. Pues ya tarde. Pues ahora te lo he contado, si hay. Te la perderás o la tendrás que visualizar en el canal. Eso es. En caso de que haya. Yo creo que no va a haber. Sorpresa. La última vez hubo. Sí. En el 4 hubo, ¿no? Sí. Me salió el borrachín. Vale. Así que en este... O... O sale... O algo. O sale Vir llorando, o el robot sale vivo otra vez. O algo así. O algo así. Por eso. Pues yo porque me lo has dicho tú ahora, pero no me acordaba que podía haber escena después de los créditos. Sí. Ojo, que el Leganés ha ganado al final. ¿En serio? Sí. Perdiendo 1-0. Qué fuerte. Sí. Que hace poco también se averiguó que había maños de partidos de primera por las apuestas, ¿eh? Ya, hombre. Es que hay resultados que son muy sospechosos. Como aquel Villarreal de final de temporada y todo eso. Que perdió cuando era un superequipo y cosas así. Hay cosas muy sospechosas en los resultados de fútbol, ¿eh? Siempre. Por eso. Siempre hay ese tipo de cosas. Sí. Y que el Leganés le levante el partido a un Real Sociedad que estaba de los mejores, ¿verdad? También es raro. Ya, pero a lo mejor ha sido casualidad, suerte o... A ver, que puede llegar a pasar en casos normales, pero vete a saber lo que hay detrás, ¿sabes? Y como se juega tanto dinero en esas cosas, pues con más razón, ¿eh? Hombre. Que hay un pastizal ahí detrás que no veas. De apuesta solo. Pues nada. Yo me voy a ir preparando. Voy a poner los zapatos y eso que me voy a ir. Ah, que te tienes que ir. Muy bien. Bueno, pues cualquier cosa, si hay otra escena, ya te lo contaremos y te la ves en el canal cuando esté subido los vídeos, ¿vale? Vale. Vale. Pues nada, Mario. Aquí lo dejamos y otro día echaremos a otro juego alguno de tres para cuando tú quieras incorporarte, ¿vale? Vale. Venga, hablamos entonces. Vale. Pásalo bien, chao. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Se está acabando el este de créditos. Sí. Están los efectos de... De captura y todo eso. A ver. A mí me lo ha cortado como muy directo a ti. ¿Está cargando algo? ¿Eh, Tony? Me está cargando algo. A mí también. Te ha cortado como el crédito, ¿no? Así y tal. Sí. A ver si ha sido porque se ha ido Mario. No, no. Porque más allá se había salido. No han metido nada. Ah, bueno. ¿Qué te sale? ¿Los títulos normales? Sí. No, me sale ya los de campaña, enfrentamiento y tal. Ah, vale. Pues nada. Pues hasta aquí nos despedimos. Eso es. Por la historia de este Year 5. Y ya volveremos en el Year 6 y todo va bien, ¿no? Sí. Ha sido el vídeo número 38 que yo sepa del modo historia cooperativo. Y en el próximo vídeo que seguiremos con él. ¿Cuál tenemos que seguir, Tony? Pues el Division. Dye. Dye el like. El Diablo 3 y el Dye el like así por encima. ¿Verdad? Que recordemos. Vale. Pues dale like y suscribirse si os ha gustado el vídeo de hoy también. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta otro, amigos. Adiós.